Y si te gustó el reality de Voivren, te va a gustar Voicescation que viene en su segunda edición. Este se va a emitir a partir del 7 de octubre a través de la plataforma VIEW y consiste básicamente en un programa de citas entre 10 chicos que buscan al amor de su vida. Y por lo cual nosotros estamos sumamente entusiasmados, así que nosotros les informaremos todo al respecto. Ahora vamos a hablar de una grata noticia, y es que luego de haber visto cómo se ha premiado la película de Bilkin, e incluso fue invitada a los VIEW, pues quiero decirles que justamente la empresa decidió anunciar que ellos han sido nominados en la categoría Mejor Película Internacional para la edición de los Oscar número 97. Misielas, qué privilegio, los nominaron a ellos como la única película tailandesa que los va a representar en uno de los galardones más importantes del mundo. Y sí, Misielas, esto demarca ya la internacionalización de Bilkin, y pues que su talento se vea en una de las películas más emotivas. Por lo cual nosotros estamos muy orgullosos, y sin duda, Misielas, les informaremos todo al respecto. Ahora vamos a hablar de Jess y Bible, porque ellos se fueron a Singapur, tal cual como les dije el día de ayer, y pues lo hicieron haciendo una linda sesión de fotos desde el aeropuerto, hicieron un montón de entrevistas, publicidades. Además, Bible publicó esta foto diciendo gracias, y sí, Misielas, ahí estaba su pareja Jess diciéndole también gracias. Todo se trataba para que Bible pueda poner los stickers de sus gatos, también se tomaron fotitos en el avión, y qué decir ya en el evento que se suscitó el día de hoy. Bible y Jess fueron la sensación de bloque, había medios de comunicación y cientos de cientos de fans, quienes abarrotaron toda esa localidad únicamente por verlos a ellos. Y es que Misielas esto demarca también la gran popularidad que tienen Bible y Jess como una pareja. Ellos también estuvieron codeándose con grandes sectores de la moda. Si los medios y los artistas querían tomarse fotos con Bible y Jess, los fans fueron otras personas tan random como ellos. Y es que Misielas, uno de los fans, se puso esta camiseta con la foto de Bible y Jess en una de las escenas en sí, y pues cuando Bible lo notó, lo señaló para que Jess también lo viera. Cosas clown para gente clown, así que siempre juntos, nunca y juntos. Ahora vamos a hablar del episodio 5 de la serie de Omlen, y es que toda la gente tenía la duda si hoy Omlen iban a estar juntos o no. Algo que se hizo una realidad con las publicaciones de la propia página, en donde miren ustedes, ellos estaban juntitos para hacer la reacción, y obviamente animar el episodio de hoy, que según Om el día de ayer, dijo que iba a ser crucial, y pues iba a demarcar un antes y un después. Algo que nos hizo súper felices, pero no tan felices, como la entrevista que tuvieron ellos dos con el medio Ravenna. Y es que básicamente aquí se les preguntó qué sentimientos sienten el uno por el otro, y Om por su parte mencionó que realmente se siente impresionado y sorprendido por la habilidad de Len en la actuación. Él dijo que por encima de que Len le tocó empezar, básicamente como un novato con cero experiencia, él ha demostrado que su capacidad es innata, que se siente muy gratificado de tenerlo a su lado como su pareja, exclusivamente porque por encima de que Len se pueda considerar alguien que ya tiene una experiencia, él nunca cree que ya lo sabe todo. Yo puedo sugerirle, puedo decirle consejos, y él siempre los va a aceptar de buena manera para mejorar. Y sí, él dijo que existen muchas personas en la industria que también tienen este tipo de pensamiento, que saben todo, que ya no quieren aprender nada, y cuando a uno se les da una sugerencia, lo toman a mal. Y él dijo que realmente tener a alguien como Len, que siempre quiere aprender, es algo que a él lo gratifica y lo hace sentir muy feliz. Sobre lo que dijo Len al respecto de Om, él mencionó que es una pregunta que nadie le ha hecho, pero él puede decir con toda seguridad que él ama a Om. Y si mis cielas, él dijo yo lo amo muchísimo desde que lo conozco, dijo que se siente enamorado de él, pero escúchenme en esta parte, él resalta que no es una atracción física, sino más bien es un enamoramiento hacia lo que es él, hacia la persona que es Om. Él dijo él es una buena persona, me ha bastado dos o tres meses para saber que él es una buena persona, y si la gente se diera la oportunidad de conocerlo, se darían cuenta que él es una gran persona, un gran ser humano. Y por lo cual, cuando Om lo escuchó, dijo que se sintió sumamente conmovido por sus palabras, porque si él dijo que ha pasado cosas muy duras, recordemos lo que le pasó, en donde él se sintió completamente abandonado, por muchas personas que al final lo dejaron solo, y él quiso mencionar esto, pero Len le dijo que no, que no importa eso porque él lo ama. Así que nosotros podemos decir siempre juntos, nunca y juntos. Ahora vamos a hablar de John, y es que luego de su intervención con los fans, en donde dijo que se sentía muy feliz de que Tom lo haya llamado, lo haya invitado, y obviamente que él haya dicho que está completamente disponible cuando se trata de Tom en cualquier evento, o lo que sea que quiera hacer, pues quiero decirles que no fue todo. De hecho, dentro del mismo evento, se le pidió que lo dé todo, hasta que John, sin querer queriendo, dijo, yo lo voy a dar todo, incluso voy a mostrar mis huesos crujiendo. Y si ustedes no saben esta frase, básicamente la gente orientó que John y Tom van a hacer un baile, una performance juntos, así que siempre juntos, nunca y juntos. Ahora vamos a hablar de O'Broad, y es que luego de haberlo escuchado, diciendo que para él la palabra Dao significa exclusivamente amor, incluso cuando lo quisieron emparejar con una de las Anchor, él dijo, yo no estoy aquí con mi pareja, porque mi pareja es Dao. ¿Por qué hacemos hincapié en esto previamente? Pues agárrese mis hielas en el en vivo que él tuvo después del evento. La gente comenzó a exigirle que haga una video reaction de la película, en solitario que tiene Dao, realmente lo hicieron sin modales, como exigiéndoselo, por encima de la manera de que lo pidieron, pues O'Broad obviamente iba a hacer la video reaction, en donde estaba con una sonrisota de oreja a oreja, mirando a Dao en pantalla. Algo que a todo el mundo lo dejó pensando, fue esta parte, en donde él sin ningún tipo de tema, o algo que haya estado diciendo previamente, comenzó a hablar de esto, diciendo que para él, la sensación de trabajar con Dao, lo hace sentir muy feliz, muy amado. Dijo, yo me siento amado con esta persona, y también me siento amado con las personas que nos rodean. Es la misma sensación de cuando tú presentas a tu pareja, a tu mamá, y tu mamá acepta a tu pareja. Yo me siento así, aceptado y amado. Cuando él habló de esto, muchas personas comenzaron a preguntarse, ¿qué rayos quiere decirnos? Porque luego salieron estos lindos videos, donde miren ustedes, ellos cuando ensayan, no están solitos, son sumamente cariñosos, estaban ahí recargándose, y ensayando juntos, por encima de que sus performances, para el concierto, eran individuales. Además, luego del evento, se pasaron así, abrazadotes, porque los abrazos son cosa de ellos. Y qué decir, en la emisión del episodio de hoy, Dao, la persona que aprovecha sus oportunidades, se pasó ahí en la onda de los arrumacos, queriendo que Obroth lo abrace, lo abrazó y no lo soltó durante todo ese momento, así que siempre juntos, nunca y juntos. Ahora vamos a hablar de Apo, porque él estuvo invitado al WWG, y pues mis cielas, aparte de denotar que ese lugar estuvo abarrotado, de gente por Apo, esperando por él, demostrando el grado y el poder de influencia, que tiene Apo en el mundo de la moda, pues quiero decirles que él estuvo acompañado de grandes personalidades, incluyendo a Davika. Sobre Apo, a él lo denominaron frente a todo el mundo, como el embajador global, por el lado de Apo, él lo tocó una intervención, en donde habló de los futuros proyectos, y él dijo que Shiny es un proyecto con Mile, ya confirmó que esto va a ser Mile y Apo, el regreso de Mile y Apo, y él mencionó que este proyecto va a traer muchas caritas conocidas, que nos van a hacer caer hacia atrás. Él dijo, vamos a tener la oportunidad de trabajar con grandes personalidades, y cuando Davika quiso ahondar el tema, diciéndole, pero dinos un spoiler, pero dile a los medios un spoiler, para que sea mucho más la tentativa de verlo. Y Apo, ustedes saben que él nos suelta la sopa, él estaba diciendo, nosotros no podemos hablar, porque eso es un secreto, sin embargo, los fans sí están orientando, a que la gente que va a trabajar, dentro de Shiny, podría pertenecer a OneToryOne, y a otras empresas importantes, exclusivamente porque yo les dije que OneToryOne, se está recargando con nuevas generaciones, y se prevé que esta empresa y Beyond Cloud, se fusionen en una sola, así que nosotros les informaremos todo al respecto. Ahora vamos a hablar de la graduación de Ohm, porque mis cielas, aquí hubo muchas informaciones importantes, por el lado de Ohm, en la conferencia de prensa que otorgó, dijo que este mes va a ser sumamente intenso, porque ya tiene finalmente los workshop, él mencionó que a partir de este mes, ellos van a comenzar a hacer el workshop, y a su vez a la filmación, por lo cual se prevé que esta serie llegue, a principios del próximo año. La alma romántica de su pareja, Marpa Keen, hizo acto de presencia con un regalote, una cajota, y pues cuando se lo entregó, él mismo le dijo a los medios de comunicación, que él le trajo un regalo, que solamente tiene de existencias, 10 unidades, ¿por qué le dio un regalo como un patito gigante? Es justamente porque él dijo que la mamá de Ohm, siempre sabe tomarse fotos, en donde pues básicamente notó, que tiene muchos de estos muñecos de esta colección, y él dijo que por eso supo que a él le iba a gustar, y pues fue una complicidad, entre la mamá de Ohm y Mark, sobre la mamá de Ohm, ella cumplió su sueño, de andar ahí abrazadota de su brazo, de allí para allá, además Ohm se tomó fotitos, y pues recibió las flores que le trajo Mark, lo cual nosotros estamos felices con esta relación, y sin duda podemos decir siempre juntos, nunca y juntos. Ahora vamos a hablar del GMMTV MusicCon para Camboya, y es que los chicos tomaron un vuelo, y llegaron sanos y salvos a este país, y pues lo hicieron de la manera y a su estilo, porque ahí estaba Gem, haciendo realidad el Perth Gem, si mis cielas estaba en los brazos de Perth, quien lo cargó de ida y vuelta, sobre Gem y Perth, ellos hicieron un en vivo muy aparte, en donde pues estaban preguntando a los fans, desde cuándo son amigos ellos, y Gem y Perth mencionaron que son amigos desde Seihouse, exclusivamente por Prom, Gem dijo que su único amigo en la industria, realmente era Prom, en un principio, por lo cual cuando entraron a Seihouse, él le presentó a Perth, y desde ahí comenzaron a ser amigos, y pues ahí comenzaron a dar muchos spoilers importantes, específicamente por el lado de Gem, se le preguntó que va a ser este año, y Gem dijo que va a filmar The Dark Die, pero Perth eludió, o dio la indirecta que no es la segunda parte, o básicamente que vamos a tener el evento de GMMTV Live, y 2025 en estos meses, por el lado de Gem, el preguntón comenzó a decirle a Perth, si es verdad que en la serie de Scarlet Hurt, pues la única mujer va a ser tú, y por la única por la cual se van a pelear todos es ella, y pues Perth dijo que sí, que efectivamente la historia va de eso, además de ello, Perth spoileó que esta serie Scarlet Hurt, tiene un total de 100 Qs por grabar, increíblemente esta va a ser una de las series, con más tiempo de filmación, por lo cual nosotros estamos muy expectantes al respecto, y sin duda les informaremos todo, acerca de este proyecto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!